La botella Me quitó la botella Ahí está A Pablo, no se trae bien remato A Pablo 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 Ya está quieta También se acaba de Picar un Alor de su Acá vamos a estar Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? A ver, te lo voy a montar A ver Casi mi tamaño Esto es irregular Encima el palo, salgo del palo Vi un palo en el medio Estos me entran por debajo Y cuando me levanto encima del palo Me parece que estaba ahi encima Y se alejaba hacia el medio Pero yo me voy siguiendo y siguiendo Su rabo nomas le he visto Ahí está Bueno muchachos Con esta hermosa captura nos despedimos Hasta la próxima No se pierdan los videos Compartan Y ahí nomas que te pase Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! Gracias.